Hola, estimado alumno de Tercero Medio, espero que estén muy bien ustedes y su familia en casa. Espero que se encuentren seguros, ustedes son más cercanos, familia y familiares. Bien, para poder contextualizar un poco, estamos en la clase de filosofía. Bien, ¿podemos cerrar esto? Bien, estamos específicamente en la unidad 1 sobre la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Acá, el objetivo de aprendizaje que intentaremos seguir es formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado. Bien, los contenidos que vamos a abordar durante esta sesión es, primero vamos a hacer una retroalimentación sobre las nociones claves, sobre el asombro como punto de partida del pensar crítico o filosófico. Y luego, haremos una pequeña actividad de síntesis, una actividad de película, en donde vamos a ver una pequeña película y reflexionar en torno a ella. Bien, las actitudes y los indicadores de logro que vamos a requerir para esta sesión son, primero, pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades. Acá en la actividad, ustedes van a tener que poner su opinión personal y van a tener que, por decirlo así, jugárselo con alguna perspectiva. El indicador de logro, es decir, cómo vamos a ver si esta actividad fue hecha de buena manera, es si distingue los elementos que diferencian la filosofía de otras disciplinas, identificando las características propias de la filosofía y su sentido, está bien. Y lo segundo es relacionar los grandes problemas y preguntas de la filosofía con su vida cotidiana. Bien, entonces vamos a comenzar retroalimentando algunas nociones vistas hasta el momento sobre el asombro. Dijimos que desde el principio de la historia de la humanidad, nosotros como seres humanos nos hemos planteado múltiples preguntas respecto del mundo en el que vivimos y el lugar que nosotros ocupamos en él. Para las primeras sociedades humanas, la respuesta a todas estas preguntas normalmente se encontraba en la religión, ya que la religión era la institución que ordenaba la sociedad en aquel entonces. Sin embargo, hubo personas quienes encontraban que las explicaciones de índole religiosa ya no eran satisfactorias, eran insuficientes. Por eso es que empezaron a responder a estas interrogantes mediante su propio razonamiento. Ya no iban a creer lo que les decía la religión o el Estado. No, en esta época ellos van a empezar a conseguir sus verdades a partir de su propio razonamiento. Esta nueva forma de pensar, de cuestionar las cosas cotidianas, marca un antes y un después en la historia de la forma de pensar. Es decir, marca el nacimiento de la filosofía. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el origen de la filosofía. Dijimos que los primeros filósofos de la época antigua surgen principalmente en Grecia y China, ya hace unos 2.500 años atrás. Aquí, todos estos pensadores no les satisfacían las explicaciones establecidas por la religión o por las costumbres milenarias o heredadas de aquel entonces. Es por eso que de a poco estos pensadores después fueron compartiendo sus ideas y pensamientos entre los miembros de su misma sociedad. Así, de a poco se fueron inventando las escuelas, las que además de enseñar las conclusiones a las que habían llegado estos pensadores, también mostraban a sus estudiantes el proceso de pensamiento que ellos llevaron a cabo para poder llegar a estas conclusiones. De esta manera, estos pensadores animaban a sus alumnos para que después salieran de su actitud natural y comenzaran a pensar en la actitud filosófica, es decir, asombrándose por las cosas cotidianas que nos rodean. De esta manera, fueron criticando las ideas planteadas para ir perfeccionando, hasta pasar por otras ideas distintas y así posteriormente, ya que las ideas nuevas siempre van a surgir a partir del debate, el examen, el análisis y la crítica de las ideas establecidas. Entonces, aquí vamos a retomar una pequeña cita del filósofo Platón. El asombro es el principal afecto del filósofo, pues el principio de la filosofía no es sino este, de Platón. Bien, continuando un poco sobre el origen de la filosofía, dijimos que cuando aparecieron los primeros filósofos de nuestra cultura occidental, como dijimos en China y Grecia hace unos 2.500 años atrás, el mundo entero que les rodeaba fue su inspiración y su asombro. Observaban la tierra, la gran diversidad de formas de vida que habitaban. También observaban con asombro los fenómenos de la naturaleza, como el clima, terremotos, el eclipse, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto era signo de admiración y signo de asombro. Ellos buscaban una explicación a todo esto, ya no en forma de mitos y leyendas, como anteriormente se solía decir, sino que trataban de buscar una explicación que satisfaciera su intelecto, su curiosidad y su inteligencia. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que se planteaban estos primeros pensadores era, ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuál es la naturaleza de todo lo que existe? Para poder continuar, vamos a contextualizar la actividad que vamos a hacer. Bien, hasta el momento hemos podido conocer algo sobre el origen y el objeto de la disciplina filosófica. Ahora yo los voy a invitar a que conozcamos una película llamada El Show de Truman, en donde es posible ver cómo un hombre que es engañado toda su vida sobre su entorno, logra despertar de esta mentira por medio de la problematización ante las cosas cotidianas, ante lo que lo rodea. Sí, jóvenes, esta película es una película muy entretenida, muy lúdica, es apta para toda la familia y nos abre la posibilidad de poder reflexionar sobre la filosofía, sobre las cosas que nos rodean. Después de que vean la película y considerando todas las nociones que vimos acerca de la filosofía, le invito a que vaya a la reflexión de la parte de las preguntas. Sin embargo, antes de que vayan, es importante, tal y como dice Carla Guía, mencionar que antes de comenzar a ver la película es necesario eliminar la publicidad, poner playa y seguramente van a salir como un par de anuncios antes, ya que la película es muy difícil encontrarla gratis. Bien, entonces jóvenes, sobre la actividad. Las preguntas que tiene la actividad son solamente de reflexión personal, hay muy pocas en las que va a estar detallado algo que sea de materia. Acá lo que me interesa es que ustedes se abran a la posibilidad ya de reflexionar y tal y como dice ahí la habilidad, la actitud, es pensar con apertura, ya asumiendo riesgos y responsabilidades sobre sus propias reflexiones. Bien, van a haber preguntas como ¿qué situaciones hace que el protagonista problematice su vida? Que son directamente el contenido de la película. Y van a haber muchas otras preguntas personales, como ¿qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir o perder la estabilidad sobre las cosas que antes yo me sentía seguro? Y así sucesivamente. Bien, jóvenes, espero que les haya quedado claro, espero que puedan hacer su actividad ya. Y reitero una vez más, esta película es muy entretenida, es muy lúdica, es apta para toda la familia, seguramente sus padres la han visto y como siempre es muy bueno que se siga viendo. Bien, jóvenes, cualquier cosa, dudas o consultas a mi correo institucional, espero que les haya gustado la clase. Muchos saludos.